¡Suscríbete al canal! Todo el odio y la violencia que guardan dentro. ¿Por qué no matáis a nadie esta noche? Porque no sentimos la necesidad de hacerlo. Ten en cuenta solo el bien que hace la purga. Estaremos bien, como siempre. Tranquilos, ¿vale? Sistema de transmisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual. Al sonar la sirena, todos los servicios de emergencia quedarán suspendidos durante 12 horas. El gobierno les agradece su participación. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Solo necesito un sitio seguro! ¡Alguien puede oírme! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Charlie! ¡No! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¿Por qué le has dejado entrar en casa? No tenemos ni idea de quién le persigue. El objetivo de nuestra purga de este año es que se esconden en su casa. ¿Tienen una hora para encontrarlo y entregárnoslo? ¿O les mataremos a todos? No pueden entrar, ¿verdad? No pueden entrar en nuestra casa. Vamos a sobrevivir a esta noche y todo volverá a ir bien. Nada volverá a ir bien. Jamás.